... Ayer cuando se que avisaron de que se iba a desmantelar el campamento... ...Curra se puso en contacto con nosotros para si podíamos pasar... ...una primera intervención, primero para la desinfección de las carpas... ...y de todo el muelle, todas las zonas de vallas y todo eso... ...para que los operarios empezaran a retirarlas, ayer ya se hizo eso... ...y hoy con los operarios de limpieza, viaria, plan de empleo y jardines... ...ya se empieza a retirar todo y a dejar el muelle limpio. Hoy se ha hecho un plan de choque de limpieza y desinfección... ...en el muelle de Arguineguín, hemos vuelto a recuperar el espacio... ...que nunca nos tenían que haber arrebatado para albergar este campamento de la vergüenza... ...pero bueno, afortunadamente tras tres meses de lucha por parte de todos nosotros... ...por parte sobre todo de los vecinos de aquí, del núcleo de Arguineguín... ...hemos conseguido el objetivo que nos habíamos trazado... ...que era eliminar y levantar este campamento de la vergüenza... ...de volverle a los marineros y a los vecinos de Arguineguín... ...este espacio al cual siempre han disfrutado... ...y por supuesto nosotros seguiremos nuestra lucha... ...nuestra segunda fase de la lucha para vaciar los hoteles cuanto antes... ...de los inmigrantes para que vayan a las instalaciones que les corresponden... ...de forma digna y recuperar el turismo que es lo que se nos va de la vida... ...por tanto ir poco a poco recuperando la actividad económica en el municipio de Mogam... ...ya que los países emisores han bajado sus niveles de incidencia... ...y están por la labor de volver a Gran Canaria y a disfrutar... ...como no puede ser de otra manera de nuestro municipio.